Hola virtuosos y virtuosas del canto, el día de hoy te traigo una poderosísima vocalización que te va a ayudar a mejorar tu colocación. La colocación es lo que va a hacer que tú no te lastimes la garganta cuando cantas. Desde luego tú tienes que ya tener cierto dominio de la respiración correcta para cantar y también del uso del diafragma. Si no sabes a qué me refiero aquí te voy a dejar los videos, te voy a explicar enseguida las reglas de este ejercicio para que lo puedas hacer sin ningún problema. Yo soy Juan Macruz y esto es Juan Majón Music. Muy bien virtuoso o virtuosa de la música, lo que vamos a hacer hoy es una vocalización con M que se va a transformar en A. De esta manera. Aquí lo más importante es que respires de manera correcta, trates de usar el diafragma mientras estás emitiendo la M y la A y que cuando abras la boca la abras a todo lo que da. No puedes abrir así, tiene que ser, tiene que haber una apertura de manera vertical y de manera horizontal. Algo que te va a ayudar a hacer la apertura horizontal va a ser sonreír. Esto va a hacer que tu colocación mejore. Cuando tú cantas la M, la voz se va a la nariz y cuando abres la boca a todo lo que da, la voz se va de manera vertical. Es decir, se va como hacia arriba. Y si tienes un poquito de suerte, se logra ir hacia la nariz igual. Tu objetivo es que la M prepare la colocación y después abras la boca y la misma colocación participe mientras estás haciendo la A. Es decir, que resuenes en la M en la nariz y que con la A también resuenes en la nariz. Eso te va a dar como consecuencia nada de problemas en la garganta. No te vas a lastimar la garganta. No vas a sentir cosquillas en la garganta ni la necesidad de cerrarla cuando vayas llegando a los agudos ni cuando vayas llegando a los graves. No olvides quedarte hasta el final porque te voy a explicar posibles problemas a los que te vas a enfrentar. También te voy a decir cómo solucionar esos problemas. Y te voy a decir cómo te aconsejo practicar este ejercicio en tiempo, días, horas y todo eso. Vamos a comenzar con el ejercicio. Muy bien, virtuoso o virtuosa del canto. Esta es una vocalización con guía, lo cual significa que el piano y la voz van a funcionar al mismo tiempo. Y lo que tú tienes que hacer es seguir a la voz. La puedes imitar y vas a realizar bien este ejercicio. Desde luego ten en cuenta que lo más importante es que aprendas a seguir el piano. La voz es nada más un ejemplo. Comenzamos. La voz es nada más un ejemplo. 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 Muy bien, virtuoso o virtuosa del canto. Para realizar de manera correcta estos ejercicios, ya te dije las indicaciones anteriormente. Si presentas problemas para cantar los agudos y sientes que se te va cerrando la garganta o tienes que hacer algún tipo de fuerza en esta parte de tu cuerpo, entonces lo que está haciendo falta es una buena respiración. Te recomiendo ir aquí abajo a la descripción y ver los videos de respiración. También te recomiendo ver los videos de diafragma. Tal vez esta vocalización resulta un poco avanzada porque estamos tratando de manejar la colocación teniendo en cuenta que ya tenemos un poco trabajada la respiración y el diafragma. Si ese es tu caso, si llegaste hasta aquí y no sabes bien qué onda con el diafragma, la respiración y todo eso, te recomiendo ir a la lista de reproducción Canto en Línea Juan Majón en este mismo canal, donde puedes encontrar clases de triunfo social donde puedes encontrar clases de clases de canto y ahí vas a encontrar la explicación de qué es el diafragma, qué es la colocación, cómo cantar sin garganta, todo lo que tú necesitas saber. Y después ir a la lista de reproducción Cantando Juan Majón, que está llena de puros ejercicios de canto, y hacer por lo menos un ejercicio de respiración y un ejercicio de diafragma antes de hacer este ejercicio. Si tú realizas estos tres ejercicios, es decir, respiración, diafragma y después la vocalización, ya estás completando un entrenamiento completo de tu voz. Estos tres ejercicios los puedes hacer durante aproximadamente 20 días y vas a ver resultados de inmediato. Si ya dominas el diafragma y ya dominas la respiración, entonces puedes hacer este ejercicio durante 20 días y vas a ver excelentes resultados. Muy bien señoras, señores, señoritas, esto fue todo por hoy. Recuerda hacer tus ejercicios todos los días. El canto es una disciplina que se tiene que practicar casi casi en horario. Nos vemos en la siguiente edición. Agradezco como siempre a Producciones Charmine, quien se encarga de hacer las ediciones de estos videos. Su directora Claudia Pérez es la persona más capaz que conozco. Y si tú quieres hacer algún tipo de trabajo audiovisual, publicidad para tu negocio, lo que tú quieras que tenga que ver con producción audiovisual, los puedes contactar a ellos y ellos te van a hacer un programa adecuado para las necesidades de lo que tú quieres emprender. Así como ves todas mis redes sociales, mis blogs y mis canales de YouTube, así puedes tener de hermoso todo tu material y todo tu negocio. Como siempre aquí abajo te dejo mis redes sociales. Recuerda que cada red social tiene contenido exclusivo. Nos vemos. Yo soy Juan Macruz y esto fue Juan Majón Music. Gracias por ver.